¡Suscríbete al canal! Sacaron el trailer oficial de Five Nights at Freddy's por fin después de tantos años por fin tenemos el trailer en las manos bueno bueno por ver como es el trailer y por mucho pero muchas diferencias y que por fin puedo ver los hiatrónicos de Five Nights at Freddy's una vez más quiero llorar y si preguntan si ya sé que ayer filtraron el trailer de Five Nights at Freddy's déjame decirte que me pelas toda la ver bueno bueno ya tenemos otra trailer solo falta esperar más hasta español latino.